Buenas gente, hoy estamos en otro capítulo de Scribblenauts Unlimited. Recordad que en el capítulo anterior habíamos estado encima del tintero y hoy nos vamos a ir a Mansión del Acento. A ver qué podemos arreglar por allí. Como veis voy vestido de hamburguesa, es el traje de hamburguesa que conseguí unos niveles atrás, que lo tenía guardado y he decidido usarlo. Y vamos a ver... Esto es un poco lúgubre. ¿Qué quiere usted? Este ataúd da vida a las cosas. Ah, sí. Entonces si pongo un cadáver... Ahí está. Bueno, no es que lo vea demasiado vivo. A la basura. Venga. Vamos a ver. Visión de misiones. Aquí hay... Queremos algo con que jugar. Toma un balón. Venga, lo primero que... Un balón. Toma. Bien. ¿Qué más hay por aquí? Un espejo. ¿Puedes ver tu reflejo? Eh... No. No, no, no. Añadir adjetivo... Brillante. Brillante. ¿Por qué cambia de color? Eh... Añadir adjetivo otra vez. Limpio, por ejemplo. Igual está lleno de mierda en esta mansión. Hostia. ¿Y este? En fin. No nos preguntemos demasiadas cosas. ¿Qué es esto, un cura? Un cura. Eh... Libérame del mal. Tú lo que necesitas es un... Exorcista. Anda, si eres tú. Eh... Un demonio. Que baje Dios y lo vea. Ahí está. ¡Sí! ¡Dios puede con todo! Ahí estamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Un piano ahí arriba. Hagamos una fiesta. Un piano necesita a su pianista. Por supuesto. Bien. ¡Sí! ¡Fiesta! 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 No sé qué hace la mitad de cosas. ¿Qué es esto? CKL ya bailando. Ni... Ni idea. Vamos. Vale. Aquí... Hay... Esto en el suelo. No sé lo que es. ¿Qué es esto? Libro de hechizos. ¿Qué hay detrás de mí? Vamos a ver. Vamos a ponernos un cañón, por ejemplo. Cañón arma. Disparemos unas cuantas veces. ¿Qué es esto? Uy. Bala de cañón. No me toques las... Mira. Metralleta. Ala. Acabamos antes. Listo. Un pasadizo secreto. Qué guay. Vale. En principio... Ahí arriba... No podríamos ir. ¿O sí? Anda. Mira quién está aquí. Ah. El muñeco diabólico no quiere nada. Ni esto. En fin. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es eso? La llama me tiene atrapado aquí abajo. La llama me tiene atrapado aquí abajo. Unas alas. No, jolines. Esto es difícil, ¿eh? ¿Y esto qué es? Una escoba mágica. ¿Qué narices? La llama me tiene atrapado aquí abajo. Mira. Esto es cosa de magia. Por Dios. Que alguien haga algo. Y el mago con alas. La llama me tiene atrapado. Es que no entiendo qué narices hay que hacer. Y eso me enfada. A ver. ¿A quién tiene atrapado aquí abajo? Esta llama. Amigo. Vale, vale, vale. Hay que atender. Sí, señor. Aún me quedan unos cuantos. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que sepamos. Una araña. Quiero ser más espeluznante. Más grande. Añadir el objetivo. Grande. Sí. Suficientemente espeluznante. Reanímame. Reanímame. ¿Y con qué narices te voy a reanimar? Crear. Añadir el adjetivo. Viva. Ah, mira. Más fácil imposible. ¿Qué más nos queda? No, yo quiero ir arriba. Vamos por aquí. A la fiesta. No, esto es para ir ahí. Esto para bajar. Por aquí a donde se va. Por aquí a donde se va. Arriba. Sí. Y arriba tenemos una caja. Haz que el ático dé más miedo. Pues te pongo un monstruo, por ejemplo. Un monstruo. Venga. Ahí está. Hombre, una misión. Encuentra a los fantasmas y libéralos. No, si ya los estoy viendo sin entrar en la misión. Pero bueno. Caza fantasmas. Vamos a ver. Tengo que ir por la casa buscándolos. Vale. En cada habitación se ha ido uno, prácticamente. Libera la casa de sus fantasmas. Primero, dale algo a Maxwell para que pueda verlo sobrenatural. Dale algo a Maxwell para que pueda verlo sobrenatural. Gafas 3D. No, no, no. 3D. Joder. 3D. Vale, pues no. Estás tonto hoy. Le doy unas gafas. ¿Qué es lo que ve lo sobrenatural? Es que no entiendo. Primero, dale algo a Maxwell para que pueda verlo sobrenatural. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo pillo. En fin. Caza fantasmas. Dame tres cosas con que jugar y me iré de esta casa. ¿Quieres tres cosas con que jugar? Vale, te puedo dar... Mira. Un balón. Toma un balón. Toma un balón. Aquí lo tienes. Una consola. Aquí la tienes. ¿No? Una cuerda. Una cuerda. Una cuerda. Una cuerda, no. ¿Cómo se llama esto? Una canica. Vale, esto lo he aceptado. Me falta uno. Canica, canica. Un trompo, por ejemplo. Aquí estás. Ala, uno que se va. ¿Quién me queda? No puedo irme de esta casa hasta que no tenga la boda que tanto te sea en vida. Dame tres cosas para liberarme. ¡No! El puto caza fantasmas. ¡Qué asco de...! Vale, vale, vale. Vale. Venga. Caza fantasma. Un caza fantasmas. Bien. Ok. Te doy tres cosas. Vamos a ver, chaval. Pero, ¿qué le pasa a la cámara? Ahí está. Un trompo. Una canica. Y... ¿Qué era lo primero que le di? Es que ya ni me acuerdo. Un balón. Un balón. Vale. Entonces ahora la novia quiere casarse, ¿no? Necesita tres cosas para casarse. Lo más importante, me imagino que será un novio. Novio nupcial. Lo siguiente será un cura para que los case. Y lo siguiente, pues, será un anillo. ¡Hala! Otro menos. ¿Quién me queda? Llevo mucho tiempo atrapado aquí. Dame tres reliquias de la iglesia sagrada para poder abandonar este lugar. ¿Quieres tres reliquias? Y la primera va a ser una cruz. Como... Como... Como que no. Toma. Una cruz. Agua bendita. Y como eres cura, una biblia. Biblia. Fuera. Y a ver, el último. Yo llevo en esta casa más tiempo que los demás. Dame tres cosas que quise en vida y podré marcharme. Eres un caballero. Medieval, me imagino. Querrás una princesa. Una princesa. Lo sabía. Un caballo. Y... Un arma. Una espada, por ejemplo. Una espada. Ahí estamos. ¿Veis? Al final no era tan difícil. Para mí. Cazafantasmas completado. Nivel completado. Perfecto. Pues hasta aquí este episodio de Scribblenauts Unlimited. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos.